Estamos en Pacheco y el Río, en el Bajo de Martínez y la Subsecretaría de Espacios Públicos realiza trabajos de limpieza después de cada sudestada, limpiando los muelles y las zonas aledañas del predio. Los trabajos consisten en retirar del agua los plásticos, los troncos, los camalotes, todo lo que deja la sudestada. Nosotros nos ocupamos de limpiar para que quede todo en condiciones para que lo puedan utilizar los vecinos y visitantes de la zona. Para estos trabajos el municipio despliega una cuadrilla con 20 personas, con todas las herramientas que se necesitan para estas actividades.